¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí en este video. Mi nombre es Lupita Ríos. Para las personas que no me conocen y las invito a suscribirse si no están suscritos o suscritas. Y para las personas que ya me conocen, gracias por estar aquí nuevamente. A lo mejor se les hace un poquito raro mi nuevo look. Si no saben, en el canal de vlogs por allá les compartí el proceso y todo eso desde que fuimos de amarillo, naranja a este tono en una sesión. Así que pasen a ver el vlog por allá para que vean lo que hicimos y para que se suscriban al canal de vlogs también. Como toda ocasión me fui a la tienda normal y vi bastantes decoraciones muy hermosas que sinceramente pensaba en comprar. Pero las volteaba y veía el precio y decía yo, ¿qué? ¿20? ¿30 dólares? ¿25? ¿18? Esto es demasiado dinero. Así que, ¿qué creen? Espero que este video les sirva bastante porque yo sé que ya la Navidad está a la vuelta de la esquina. Esta es una opción que puedes hacer, recrear tú misma las decoraciones que están en la tienda más barato. Y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Tomé 5 ideas que vi en la tienda y yo les voy a mostrar mis 5 ideas que yo hice. Anduve por ahí pirateando las cosas a mi estilo un poquito con lo que yo tenía y lo que pude encontrar. Así que para ustedes si les sirve que hagan lo mismo, yo sé que a lo mejor se pueden ahorrar un billete para que lo utilicen en regalos navideños. Si quieres regalarle a tus niños, a tu mamá, a tu esposo o algo, puedes ahorrarte un dinerito. Vamos a comenzar con el que más me gustó que fue este letrero que vi. Yo lo vi en Walmart y decía Peace, les voy a mostrar. Pero sinceramente me gustó más otro que vi en, me parece que fue TJ Maxx y ese sí decía Joy. Yo lo logré recrear por 7 dólares. Recuerden que este es un aproximado más o menos y no estoy segura bien de los precios. Pero hice mis cuentas ahorita y más o menos esos son los precios. Miren, estas tablitas las tenía mi esposo en el garage. Así que fui y quedaron perfectamente con mis letras que compré en Walmart y son color maderita. Así que yo las voy a estar pintando de blanco y las estaba pintando con pintura plástica. Si tú tienes pintura en aerosol es más fácil, pero como lo estaba haciendo dentro de la casa, bueno, lo hice con pintura plástica. Y me tomé mi tiempo, por ahí puse una serie, estaba viendo el chisme en lo que estaba pintando y relajándome un poquito. Y como ven ahí tengo el color cafecito y ese color lo utilicé para darle un poquito de textura. Las que yo vi, el Joy que yo vi en la tienda tenía como brillo, entonces yo quise hacerlo a mi estilo y ponerle un poquito de café. Siento que se ve bonito y el color rojito aquí se ve hermoso. Sinceramente no creo que lo vaya a dejar aquí. Todavía me falta acomodar bien las decoraciones en mi casa, pero es una pieza que me encantó demasiado, demasiado. Se ve hermosa. La siguiente idea me dejó sorprendidísima que vi en Walmart esta canasta hermosa, pero en 25 dólares. Que dije que esto no puede costar tanto dinero, en serio, 25 dólares. Y dije, ¿qué? Esto yo lo puedo hacer por menos dinero. Adivinen, lo hice por 6 dólares. Y esta es mi versión. Sinceramente esta canasta está súper fácil de hacer. La canastita blanca ya la tenía, ya la había utilizado previamente en otras decoraciones aquí en mi casa. La pinté de blanco, pero no en esta ocasión, ya la tenía pintada de blanca. Y estos racimitos de hierbitas y todo eso lo compré en Walmart por 97 centavos. Y más o menos utilicé como 3, 4, 5. Y ese letrerito que dice Peace lo agarré de la tienda del dólar. Decidí optar por eso que ponerle el letrero. Y miren, tan simple como irlo acomodando más o menos a tú lo que tú tengas en casa. Como yo no tenía esas como sonajitas, bueno, pues traje unas esferas de mi árbol y en lugar del listoncito con un pedacito de tela, corté y lo hice en forma de listón ya que sale más económico utilizar la tela que el listón. Y pues simplemente es ir acomodando las cosas como tú quieras, más o menos los tonos. El chiste es agarrar la idea de, ok, en una canasta nada más le pusieron como cositas verdes aquí y allá. Y eso fue lo que hice con lo que yo tenía a la mano y miren, va quedando muy bonita. En la parte de arriba también tenía, así que corté unos pedacitos como con las piñitas y los pegué. Y más o menos fui acomodando cositas ahí, unos de algodón que ya tenía. Entonces a tu gusto, como tú quieras. Y se ve muy bonita, la puedes colgar en la puerta y se ve hermosa. Es más, yo pienso hacer más de estas para regalar a mis familiares porque es un bonito detalle y a lo mejor ya tienes las cositas en casa. Bueno, ya saben que los pinitos los vemos por donde quiera. En todas las tiendas hay pinos de colores, de metal, de yute, de fierro. Ya dije metal, ¿verdad? De plástico, de tela. Esta idea fue de un pinito que vi en Walmart que tenía como, eran como florecitas pero eran duras, como rojas. Y yo quería ese árbol. Pero cuando vi el precio dije, no, esto es demasiado. Creo que costaba alrededor de 14 a 18 dólares. Y me vine con el corazón roto y se me prendió el foco ahí a esas horas. Dije, bueno, yo voy a hacer el mío. Fui y agarré unas nochebuenas rojas. Lo hice, les digo, a mi estilo, pero lo hice por más barato. Este arbolito más o menos me salió como en 7 dólares. A lo mejor por el tamaño lo hice un poquito más alto que el de la tienda. No quedó igual, pero tengo mi pino de florecitas rojas por 7 dólares. Bueno, para mi arbolito fui y traje bastante silicón y como unos 8 ramos de estas nochebuenas que no las utilicé todas. Así que lo primero es hacer nuestro cono con cartulina, con cartón, una caja de cereal que tengas. Depende del tamaño que tú quieras. El mío lo dejé bien alto y flaquito. Y no sé por qué, pero así me salió, ok. Y ahora después fui pegando las nochebuenas todo alrededor, forrando bien el arbolito. Le cortas un poco la patita y pues simplemente te pones a ver un video de Lupita Ríos en lo que acabas de hacer tu arbolito. Y yo me puse y en un ratito terminé ya que las flores estaban bien amplias, bien grandotas. Y nada más vas acomodando para que, como entrelazándolas para que no necesites tantas, tantas nochebuenas. Así que de un lado vas a terminar tu arbolito de navidad con nochebuenas. Así que puedes reutilizar flores de años pasados para recrear una cosa nueva esta temporada. Estos siguientes pinos los vi en Hobby Lobby. Hay de terciopelo, nada más que yo no encontré terciopelo. Y si vas a comprar la tela, a lo mejor también te sale igual de caro. Entonces yo me fui al área de clearance, de ofertas, en la tienda en Walmart. Y que no saben qué, me encontré esta tela como de satinada. Creo que se llama raso, perfecta, brillosa, delgadita, roja, brillante. Y dije, bueno, no es el mismo material de terciopelo que los arbolitos que yo vi en Hobby Lobby. Pero me va a servir para hacer mis arbolitos de tela. Que esos otros arbolitos están desde 7 dólares, un arbolito así, chiquito. O sea, el chiquito vale 7 y el grande puede llegar a costar hasta 15, 18 dólares. La tela me costó 1 dólar con 50 centavos, me parece. No creo que llegó ni a los 2 dólares. Y era un buen pedazote de tela que me sirvió para bastantes cosas. Y hice mis dos pinitos hermosos con un hilito. Les enredé como si fuera el metal que tenían los otros pinitos que habían en la tienda. Tenían como un metalito. Y los míos los hice con un hilo que tenía también brillosito aquí en casa. Ya que tenía, no tuve que comprarlo. Y con mi tela de 1 dólar. Y el pinito me costó otro dólar. Entonces digamos que cada pinito me salió en 2 dólares si acaso. O sea, menos de 2 dólares. 1 dólar del pinito se sí seguro. Pero de lo demás de la tela yo creo que centavos. Ok, esta siguiente idea no estoy segura de los precios exactamente porque venían de 4 esferas. Pero donde quiera estuve viendo que hay esferas con tela. Esferas de tela. Y pueden ser de tela de la que tú quieras. Hay unas que son como de cobijita. Otras que son como de la familia peluche. Otras de terciopelo. Otras satinadas. Hay un montón de telas. La que tú quieras. Es más, de suéter. Hay esferas de suéter. De lo que tú quieras. Y yo aprovechando que ya tenía mi tela súper baratísima. Dije, bueno, pues tengo un montón de tela. Voy a hacer estas esferas. Muchachas, quedaron hermosas. Eso sí, la bolita yo creo que cuesta como 2 dólares. 2 dólares. No estoy segura de los centavos. Pero compré, venían en un set de 2 bolitas. También compré este otro pedacito de tela. Que también me salió como en un dólar. Y era un pedazo así grandecito. Y yo nada más lo quería utilizar en lugar de listón. Que me salió más barato comprar la tela que el listón. Porque un rollo de listón te sale como en 8 o 9 dólares del mismo estampado que había la tela que compré ahí. Y la corté como si fuera listón. Nada más para hacer los nuditos. Me salió barato. Se ven hermosas. Me encantaron como se ven. No lo puedo creer. Están demasiado bonitas. A lo mejor a unas les van a gustar y a otras no. Porque tienen como una florecita en la parte de arriba. Y siento que eso les da un toque especial. Algo diferente. Parecen como, no sé, están hermosas. Y digamos que esas me salieron como 2.50, 3 dólares a lo mucho. Bueno, para esto sí necesitas una mano que te ayude. Y mire, nada más es cubrir la esfera o cubrir la bolita que ya tengas. Y yo le dejé como este tipo motita. Y con la tela que les digo que me salió como en un dólar. Traté de hacer listones y más o menos me di tres cuadritos. Y con un hilo de yute amarré bien y aseguré la tela. Y después con esta otra que era mi listón. Le hice unas cortaditas en la parte de abajo. Y lo pegué con silicón para que quedara acomodadito los listones, según yo. El yute, que es el que está deteniendo la tela roja y el otro. Y ahora, para que le diera algo de glamour. Quise pegarle esto simplemente ahí en el centro. Y miren, chulada de esferas. Se ven hermosas. Ojalá y las puedan recrear ustedes más hermosas. Se me ocurre que te puede salir hasta más barato si ya tienes esferas en casa. Y nada más las cubres con la nueva tela. Y voilà. Es más, te salen centavos. Simplemente para cambiar el árbol. Te sale en un buen dinero. Entonces, a lo mejor quieres ahorrarte. Utiliza las mismas esferas. Compra tela, una tela barata que te guste. Y la puedes utilizar para cubrir tus nuevas esferas. Con un cordoncito, un hilito, un alambrito. Lo que tengas. Ya tienes esferas nuevas. Nadie va a saber a menos que tú digas que ahí abajo de la tela hay la esfera del año pasado. Y la gente va a pensar que tienes esferas completamente diferentes. Y son las mismas del año pasado. Creo que esto ha sido todo por el video de hoy, muchachas. Quiero animarlas a que se pongan por ahí y acomoden y hagan sus decoraciones. Aparte, puedes pasar un momento muy agradable en esta Navidad. Con tus niños, con tu esposo, con tu mamá. Compartir un rato en familia. Pueden hacer decoraciones un ratito. Yo digo, se me hace una buena idea. Si les gustó la idea de este video, por favor, déjenme saber en los comentarios para así poderles hacer, no sé, otro video recreando, pirateando ideas que he visto en la tienda y que lo podemos hacer más barato. Un aviso importante. Quiero agradecerles todo este mes de noviembre y diciembre. Creo que son las temporadas de dar. Así que voy a estar regalándoles una cajita cada viernes. Les voy a estar eligiendo una chica por Instagram y por Facebook. Les voy a estar por ahí compartiendo. Así que para que estén al pendiente, voy a estar seleccionando al azar. Van a ser chicas que estén activas comentando, compartiendo, dándole like a los videos, a las fotos. Personitas que de veras demuestran amor. Así que al azar van a ser, no se me enojen si no gana, pero van a ser más de siete ganadoras. Así que de aquí, de todo este mes de noviembre al mes de diciembre, vamos a tener un montón de regalitos para ustedes. Así que estén al pendiente y muchas, muchas gracias. Tienen que estar activas en los canales y en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.